A ella le fallaron una vez, dice que no le falla más La niñita suyo de nivel, está puesta pa' la maldad Ahora la niña anda, la niña quiere pisteo Ahora la niña anda, está puesta pa' un perreo Ella anda positiva Los chamaquitos del ambiente le gritan madrina Ella anda positiva Muchas envidiosas quieren manchar su rutina Ella anda positiva De aquí pa' allá, de allá pa' esta mujer Ella anda positiva Ella no se deja ver, ella no se deja ver Ella anda positiva Cuando ella le da like como fascina, es fina, ella tiene su rutina Le gusto yo, también le gusta Cristina Se me trepa encima, sí, se me trepa encima A las amigas le preguntan por el niña Porque no sabes que la fatiga A las amigas le preguntan por el negro Y los que no saben que anda positiva Los chamaquitos del ambiente le gritan madrina Ella anda positiva Muchas envidiosas quieren manchar su rutina Ella anda positiva De aquí pa' allá, de allá pa' cada mujer Ella anda positiva Ella no se deja ver, ella no se deja ver Ella anda positiva Y nunca piensas que este perro Nunca esperes que te olvides No tengo miedo a morir por ti Eso es lo que vive Ando escuchando a Jayco, mami, dile Cuéntale que tú me buscas pa' que te aniquiles El culo masticable como el de Najibel Lo mueve o lo muestra como los de thriller Por ti yo gasto la funda, no pago los billes Ando escuchando a Jayco, mami, dile Cuéntale Y es que tú me tienes enfermedad Si, maldad también con maldad Tu me tienes enfermedad Si, maldad también con maldad Ella anda positiva Los chamaquitos del ambiente le gritan madrina Ella anda positiva Muchas envidiosas quieren manchar su rutina Ella anda positiva De aquí pa' allá, de allá, pa' acá, mujer Ella anda positiva Ella no se deja ver, ella no se deja ver Ella anda positiva Oye, mira, canario, niga ¿Qué te fatiga? Oye, mil seiscientos Oye, que ustedes están en cerro por ciento Oye, niga, canario Otana, otana, otana Dándote con la catana, eh Dándote con la catana